Palabra Viva Y vamos a pasar entonces al consejo de la palabra. Quiero dar otra vez, aunque lo hice muy rápido, la bienvenida a quienes nos siguen, a quienes nos ven por las redes, a quienes tal vez, si no están en este momento conectados, lo harán más tarde porque verán la grabación, a quienes nos siguen en directo, a quienes nos verán tal vez esta noche por el canal, por Telecasa, y a todo aquel que nos sigue para escuchar la palabra del Señor. Amén. Bienvenidos sean todos, también los hermanos que están aquí en la casa. Y los que tal vez por ahí vienen todavía, que lleguen para que se complete el número de los escogidos y podamos compartir la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Bien, entonces vamos a pasar, como les decía, al consejo de la palabra. No sé si tienen sus Biblias. Vamos por ahí. Disculpen que sea tan machacón, como dicen, tan molestoso con eso, pero yo creo que es importante que siempre, como siervos del Señor, vayamos con nuestra espada, que vayamos siempre con nuestra herramienta, así como el guerrero va con su arma, así nosotros tenemos nuestra arma y tenemos que llevarla siempre. Ahora con la facilidad de la tecnología lo podemos tener físico, lo podemos tener en el celular, en la tableta, pero siempre tengamos nuestra palabra, la palabra del Señor cerca de nosotros. Amén. Así que los voy a invitar a que busquen, abran su Biblia. Vamos a buscar la palabra del Señor en el texto de hoy. En el libro de Santiago, en el capítulo 4, el versículo 4. Es un solo versículo, lo tenemos por ahí. Santiago 4, el versículo 4. Amén, ya lo tenemos por ahí, si lo tienen por ahí, me dicen. Amén. Aleluya. Dice la palabra del Señor. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Wow, está medio fuerte, ¿verdad? Dice, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Gloria al Señor. Gloria es por su palabra. Padre, gracias, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz. Te pido, Señor, en esta hora que abras nuestros ojos, que abras nuestros oídos, que abras nuestro entendimiento a la exposición de tu palabra, Señor. Y que lo que tú tienes para decirnos sea atesorado por nosotros, sembrado como semillas en nuestros corazones, y que dé fruto, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Ayúdanos a escudriñar en tu palabra, Señor, todo el tiempo. Que no querramos comer nada sin antes haber degustado tu palabra, Señor. Y que no querramos ir ni ver a nadie sin antes haber estado en tu presencia, Dios mío. Danos hambre y sed de tu palabra. Danos hambre y sed de justicia. Danos hambre y sed del reino, Señor. Ayúdanos, Señor. Y en esta hora, Padre, en la exposición de la palabra, que seas tú hablando. Espíritu Santo, que seas tú fluyendo. Que seas tú ministrando a tu pueblo. Y que yo solamente, como vasija de barro en tus manos, demuestre lo que tú has puesto en mí, Señor. Gracias por este tiempo, Padre. Te damos gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Vamos a ver, entonces. Dice, como habíamos leído, que la amistad con el mundo constituye en amistad con Dios. Dile al que está al lado, cuidado, no seas amigo del mundo. Cuidado, no seas amigo del mundo. Y hay muchas implicaciones, y lo vamos a ver hoy. Y vamos a continuar nuestro estudio, porque, como ustedes saben, en las anteriores predicas que habíamos hecho, hemos empezado una serie de estudios, estamos hablando de escatología, de los últimos tiempos, y vamos a continuar con eso. Y quiero recordarles algo que habíamos dicho en ese entonces, y lo digo siempre. Cuando analicemos estas cosas, no vamos a hacerlo con miedo, con temor, porque puede provocar cierto temor. Fíjense, nos están llamando la atención. Pero tenemos que hacerlo con el gozo de saber que Dios nos está hablando, que Dios nos está alertando de las cosas que están sucediendo, y que conforme a eso, nosotros podemos precaver, podemos prever las cosas. Y que no nos encuentre de sorpresa, porque ciertamente, dice la palabra, será como ladrón en la noche. Su venida será así, tan de repente que mucha gente no se dará cuenta. Ni el día ni la hora nadie la sabe, dice la palabra. Solamente Dios. Amén. Y entonces venimos y hablamos de esto para estar atentos a esas cosas. Y podemos ver lo que está sucediendo en el entorno. Todo lo que está pasando dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en todo ese contexto. Y ver que muchas cosas se están cumpliendo. Están pasando muchas cosas y la palabra se está cumpliendo. Pero hay una parte en la palabra que nos dice, si me ayudan a buscar rápidamente, Romanos 8, 19. Lo mismo, un solo versículo. Romanos 8, 19. A ver si nos ayudan por allá. Romanos 8, 19. Ok, gracias. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Todo eso que está sucediendo, todo eso que está pasando, como les digo, es el cumplimiento de la palabra. Pero vemos que hay una humanidad distraída. El mundo sufre confusión. Están pasando muchas cosas. Si nosotros que tenemos la luz, que luz se resplandeció nosotros, dice la palabra, ¿verdad? Nosotros que conocemos al Señor, a veces no sabemos bien qué es lo que está sucediendo y por eso tenemos que estar atentos, mucho menos estará el mundo. Y como dice en Romanos 8, 19, la naturaleza, la creación, espera con ansias la manifestación de los hijos de Dios. Es un llamado para nosotros, porque nosotros como hijos de Dios, como los portadores de la palabra, como los portadores de la verdad, tenemos que llevar ese mensaje a la creación. Porque la creación espera. La creación no sabe. La creación está confundida. Y necesita que alguien, tú, 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 yo, le digamos qué es lo que está pasando. ¿Está bien? Y nosotros podemos ver, como les digo, todo eso que está aconteciendo. Y vemos cosas que pasan dentro de la iglesia y cosas que pasan fuera de la iglesia también. En distintos aspectos. Basta con ver las noticias o abrir un periódico y todos son malas noticias. Y hay cosas que están pasando. Inclusive hay cosas que están pasando delante de nuestras narices. Y de algunas de estas cosas también vamos a hablar. Da preocupación, como les decía, ver las noticias y ver que están sucediendo muchas cosas. Lo comentamos por ahí, pero... ¿Se acuerdan que habíamos hablado en una de las prédicas cuando decíamos de la parábola de las diez vírgenes que se oyó una voz de afuera? Por lo tanto, según ese estudio, se asume que la iglesia va a estar tal vez distraída, tal vez dormida, como se durmieron las diez vírgenes, tanto las cinco prudentes como las cinco insensatas se durmieron todas. Y una voz vino de afuera y dijo, ha llegado el esposo de afuera. Por eso es que tenemos que estar atentos viendo lo que está sucediendo afuera. Y como les digo, muchas cosas están pasando. Hace poco, el 6 de abril me parece que era, salió una noticia, de que en España, por ejemplo, se aprobó una ley, se aprobó una ley por la cual una persona no puede acercarse a una mujer que quiere practicarse un aborto para disuadirla de que no lo haga. So pena de cárcel, entre seis meses y un año de cárcel. O sea que, si se dan cuenta, hay un tipo de persecución ahí. Y algo que está sucediendo en que libremente, en algunos lugares, en algunos países, y ojalá no suceda aquí porque también estamos, parece en camino a eso, quieren aprobar esas leyes por las cuales la gente puede abortar libremente, puede asesinar a esas criaturas. Alguien que puede haber sido concebido por Dios con algún propósito y sacarlos, eliminarlos. Y está pasando en todos los países y como les digo, posiblemente nos va a tocar también y tenemos que estar atentos. En Chile, hace pocos días, seguramente lo han escuchado, se está hablando de una nueva legislación donde hasta se va a cambiar el nombre. Ya no se va a utilizar el término mujer. Ahora se va a llamar persona menstruante. Imagínense. Yo no entiendo si hay alguna mujer que no mestrue y le quieren cambiar el nombre por eso y dicen, ya no será mujer, sino será persona menstruante. ¿Dónde vamos a llegar? Y nosotros como iglesia tenemos que estar conscientes de eso porque está sucediendo. Por eso decía que pues está pasando bajo nuestras narices. dicen muchos argumentos y como siempre lo van a hacer, van a buscar. Que dice que es por no ofender a esos colectivos, por no ofender a las lesbianas o al colectivo LGTB, etcétera, etcétera. por no ofender no es mayor ofensa lo que hacen al negar la palabra del Señor y tenemos que ser conscientes de eso. Y algo que me llamó mucho preocupación y también seguramente les llegó estos días, ayer, antes de ayer precisamente, un video, unas noticias por las cuales en California está a punto de aprobarse un proyecto de ley por el cual no solamente despenalizarían el aborto, no solamente llevarían a la muerte de ese concepto, de ese bebé, de ese feto, inclusive a término de gestación, sino que después de haber nacido, dicen el periodo perinatal, entre los siete y hasta los veintiocho días lo pueden dejar morir y no pasa nada. Imagínense dónde estamos llegando. Hay tal aberración, están pasando tantas cosas que Sodoma y Gomorra se queda chiquito. al lado de todo lo que está sucediendo. Dice, esa noticia lo pueden buscar seguramente, voy a ver si encuentro por lo menos una parte. Dice, la Asamblea de California despenalizaría el infanticidio de los recién nacidos según analistas jurídicos. Es algo que se está discutiendo y que entonces si hay alguien que no quiera tener ese bebé o que nació y que no le gusta la nariz o que no le gusta la oreja o que no le gusta alguna cosa o nació pretico o nació con algún defecto lo deja morir y no va a pasar nada. Por eso se está hablando de infanticidio, del perjuicio al inocente. Dios aborrece el perjuicio al inocente. Lo dice la palabra. Y miren dónde estamos llegando. Estamos llegando a algunos extremos increíbles. Y la verdad que esta noticia cuando la escuché yo no me la podía creer pero viendo, curioseando más parece que efectivamente sí que están queriendo, inclusive hay nombres de políticos que están promoviendo eso para que se dé. Y eso es terrible si nos damos cuenta. Porque no solamente despenalizarían el aborto y no solamente están avanzando. Inclusive en esos comentarios dicen que hay gente de mucho renombre, premios Nobel, de los descubridores del ADN y todo eso, que no reconocen la identidad del recién nacido. Algunos hasta llegan a decir que hasta los tres años no tiene identidad. Y como no tiene identidad, si no conviene que viva, es mejor que muera. ¿Quiénes son ellos para decir que conviene o no conviene? ¿No es Dios el que da la vida? ¿Y no es Él el que la quita? Hay que tomar muy en cuenta eso. Llama a preocupación, hay que estar atentos, porque eso que está sucediendo es una muestra de todo lo que viene. Como dicen por ahí, de todo lo que se viene por ahí. Y nosotros como iglesia tenemos que estar atentos. Y todo eso, y por eso les digo que la iglesia tiene que estar atenta está pasando en el mundo. Y por estar en amistad con el mundo, por eso leíamos lo que decía Santiago, podemos estar nosotros como iglesia tranquilos, sin meternos con nadie, así como cristianos de la secreta decíamos alguna vez, viviendo nuestra fe y el mundo acabándose. vamos a reflexionar sobre eso. Y vamos a reflexionar hoy, continuando ese análisis que habíamos empezado de las iglesias, precisamente hablando de una iglesia, la iglesia de Pérgamo, a la cual se le atribuye eso, la conformidad con el mundo. Y vamos a ver qué pasa cuando la iglesia se conforma con el mundo, cuando la iglesia se hace amigo del mundo y empiezan a entrar a la iglesia doctrinas equivocadas, doctrinas raras, cosas erróneas, que hacen que hasta podamos llegar a aplaudir o tolerar o aceptar estas cosas dentro de la iglesia, del mundo ni se diga. Así que tenemos que estar alertas a todo esto y continuando como les decía en el estudio de estas, de los mensajes a las siete iglesias, hablar hoy de esa iglesia que tiene conformidad con el mundo. Para que estemos atentos y que nosotros conscientes de eso no nos pongamos en ese mismo tren de estar conformes con el mundo, sino llevar al mundo el mensaje, hacer dar cuenta al mundo de que necesita cambiar en sus actitudes, en sus cosas, en lo que está haciendo porque la venida del Señor está muy cerca y estar preparados también en todo eso. Amén. Decíamos simplemente para recordar, si quieren no lo busquen, el orden de escribir en Apocalipsis cuando empezamos estos estudios en el capítulo perdón, uno de Apocalipsis 19 y 20, el ángel, es decir, Jesús mismo, le manda al siervo a escribir estas cosas. Le dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. El mensaje va dirigido a los pastores como ángeles de la iglesia, se identifica a los pastores como ángel de la iglesia y vamos a ver que en todas las cartas siempre empieza Jesús presentándose y dice, escribe al ángel de la iglesia, escribe al que está liderando la iglesia, escribe a aquel que está al frente de la iglesia porque él es responsable de esa iglesia y luego dice, escribe a la iglesia. Entonces hay el mensaje claro, perdón, al que dirige la iglesia y también a la iglesia como tal. Y habíamos empezado a analizar ya algunas, hablamos de la iglesia de Éfeso, si recuerdan un poco, a la cual Dios no le llama mucho, mucha atención, no le reclama mucho, salvo una cosa bastante interesante, que dejó su primer amor. Y a pesar de que estaban haciendo las cosas y todo eso, al dejar ese primer amor habían descuidado lo más importante porque Dios es un Dios de amor. Amén. Y entonces al dejar ese primer amor ya hacían las cosas ritualmente, ya hacían las cosas por cumplir, hacían las cosas por tal vez el que dirán inclusive y entonces habían descuidado eso y Dios mismo les reclama y les dice, vuelve a tu primer amor. a Éfeso. Luego vimos continuando su estudio que pasaba con la iglesia de Esmirna, la iglesia perseguida y vimos lo que pasaba en ese entonces y lo que está pasando ahora, esa persecución que hay, inclusive esa persecución sutil dentro de la misma iglesia donde también se meten doctrinas. Esa persecución que puede haber y decía en ese estudio que Dios mismo había previsto que va a haber un periodo de tribulación de 10 días para la iglesia perseguida pero que después de eso Dios mismo la iba a sacar. Entonces hablábamos de esa iglesia perseguida y como les decía se vive algo y posiblemente se va a vivir más porque cuando nosotros digamos no al aborto, cuando nosotros decimos no estamos de acuerdo con esto, cuando nosotros decimos la palabra no lo dice o la palabra es clara en esto, donde quiera que nos movamos ya somos mal vistos, somos retrógradas, estamos mal, somos intolerantes. Si aquí pasa imagínense en otros países donde se supone que hay más apertura de mente, donde se supone que son más cultos, donde son más avanzados y los malos somos nosotros. Corozón dice la palabra que en los últimos tiempos lo bueno será llamado malo y lo malo será llamado bueno. Están pasando esas cosas y eso es la persecución a la iglesia. Y vemos ahora y eso nos toca discutir hoy hablarlo de la iglesia de Pérgamo a la cual se le atribuye que es una iglesia o era una iglesia comprometida con el mundo. Así que les voy a invitar a que busquen ahora sí en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis en el capítulo 2 de los versículos 12 al 17 para que entremos a estudiar qué pasa, qué estaba pasando con esta iglesia en Pérgamo. Apocalipsis 2 del 12 al 17 si lo tienen porque ya lo tenemos por aquí también en la pantalla dice la palabra del Señor y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto yo conozco tus obras y donde moras donde está el trono de Satanás pero retienes mi nombre y no has negado mi fe ni aún en los días en que Antipas mi testigo fiel fue muerto entre vosotros donde mora Satanás pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam que enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas la que aborrezco por tanto arrepiéntete pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe gloria al Señor aleluya fíjense que promesa más interesante una piedrecita blanca donde va a estar escrito un nombre nuevo el cual ninguno va a conocer solamente cada uno de los que reciba un nombre nuevo gloria al Señor aleluya bien entonces Dios mismo se acerca y le dice escribe al ángel dile a la iglesia y vamos a analizar vamos a desfragmentar este texto poco a poco para conocer que es lo que Dios nos quiere decir a través de esto pero si nos damos cuenta de lo que hemos ido comentando ya es la disconformidad que tiene el Señor en que la iglesia se ponga bien con el mundo en que la iglesia se haga amiga del mundo porque así como decía Santiago eso constituye enemistad con Dios y tenemos que tener muy en cuenta tenemos que tener cuidado de eso ¿dónde se encontraba? ¿se acuerdan que también decíamos en ese estudio que hay un orden cuando se hacen estas cartas? hay un lugar donde sucede todo eso Dios mismo se presenta Jesús mismo se presenta a la iglesia dice yo soy este yo soy aquel escribe a tal hablando del ángel de la iglesia reconoce algún atributo de la iglesia lo que está haciendo bien posiblemente en algún caso no dice nada por ejemplo a Esmirna no le dijo nada no le reclamó nada Dios mismo reconoce lo bueno que podemos estar haciendo pero también luego da una advertencia una observación pero tengo contra ti reconoce o sea Dios mismo ve pone el dedo en la llaga y dice tú estás mal de esto hace una advertencia y luego también le da una exhortación final y le dice si haces esto vas a tener aquello o sea que eso es una condición que se ve en todas las cartas que se mandan a las iglesias y entonces lo vamos a ir analizando un poco desde ese punto de vista y vamos a ver que pasaba con esta iglesia desde el punto de vista histórico pero también espiritual que es lo que nos interesa amén gloria al Señor ubicación dice donde se encontraba esto en Asia Menor dice que se encontraba a unos 160 kilómetros al norte de Éfeso eso es cerca al mar Egeo en Grecia pero en la parte correspondiente a lo que actualmente es Turquía dice que era famosa esta ciudad de Pérgamo era famosa porque tenía una biblioteca que disponía de hasta 200.000 ejemplares escritos a mano si recuerdan un poco en historia la biblioteca mayor conocida que era una maravilla del tiempo del tiempo antiguo dice era la biblioteca de Alejandría pero se supone que ellos tenían la segunda mayor biblioteca del tiempo antiguo inclusive se cree que ellos fueron por eso se llama Pérgamo los que inventaron el pergamino porque los libros antes los escribían en papiro pero hubo un momento en que tuvieron algún problema con los egipcios que son los que inventaron el papiro ya no llegaba el papiro y luego lo hacían en cuero lo enrollaban y a eso se le llamó pergamino y se supone entonces que los habitantes de Pérgamo habrían inventado ese pergamino pero bueno son temas históricos lo que pasaba en esta ciudad era que era el principal centro de adoración a la autoridad principal en ese caso al emperador habían asumido en ese entonces que el emperador era un dios y en esta ciudad era uno de los principales lugares donde adoraban al emperador como si fuera un dios pero también era un lugar donde había mucha idolatría estaban los principales templos de adoración pagana de los dioses que tenían los griegos o los romanos en su momento y por eso es que Jesús llama a este lugar como el asiento el lugar de Satanás donde se desarrolla esta iglesia y por eso tal vez ha sido tan difícil para ellos en ese entonces era difícil en ellos en ese entonces llevar el evangelio continuar con la palabra del Señor porque estaban envueltos de todas esas cosas y ahí viene un peligro el de aceptar la amistad con el mundo decíamos porque el mundo lo que va a hacer es arrastrarnos a eso no es verdad que nosotros por nuestras buenas intenciones vamos a ir a una discoteca y vamos a en la discoteca tratar de hablar con los que están bailando o están cantando lo más probable es que nosotros empecemos a cantar y bailar con ellos hay que tener cuidado con eso porque la amistad del mundo lo que va a hacer es eso ese mundo es tan engañoso ese caballero es tan mentiroso tan sutil que nos engaña nos puede envolver y nos lleva a su camino nos lleva a donde él quiere por eso es peligroso y entonces la iglesia se desarrollaba en ese entorno en ese medio y ahí encontraron cosas sin embargo yo mismo reconoce que todavía persistían pero que en eso también permitían que falsas doctrinas que gente que estaba orando mal entre a la iglesia y prospere dentro de la iglesia vamos a decirlo así y vamos a analizar quienes eran estos después de eso así que hay que tener muy en cuenta eso como decía Santiago cuidado con la amistad del mundo porque es muy sutil y muy engañoso y como iglesia como les pasaba a ellos también nos pudiera pasar a nosotros y tenemos que estar alertas ante eso ¿amén? hay que estar muy atentos a eso y entonces luego viene una presentación Jesús mismo se presenta yo soy tal fíjense en el versículo 12 en el mismo texto que acabamos de leer pero en el versículo 12 dice y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto ¿por qué es que dirá el que tiene la espada aguda que tiene dos filos? escribe al ángel de la iglesia porque él está llamando la atención y está mostrando ahí que él tiene autoridad para hacerlo y cuando hablamos de la espada de dos filos estamos hablando de la palabra de Dios ¿amén? y la palabra de Dios con autoridad tal como tiene que ser dicha tal como tiene que ser dada puedes evitar todas estas cosas con autoridad por eso dice el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto Cristo se identifica como la autoridad y eso se simboliza a través de la espada si buscamos en Hebreos rápidamente Hebreos capítulo 4 versículos 12 y 13 Hebreos 4 versículos 12 y 13 nos dice de la palabra precisamente eso Hebreos 4 12 y 13 dice la palabra del Señor porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón 13 y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta amén no es poca cosa y piensa lo que dice en autoridad la palabra está hecha para eso para discernir como una espada de doble filo no es lo mismo una espada que tenga filo en un solo lado que una que tenga doble filo porque donde penetre va a cortar a ambos lados y por eso dice que penetra hasta el alma hasta los tuétanos divide zanja la palabra dicha con autoridad también pero la palabra a veces precisamente por ese tema que estamos diciendo de la amistad con el mundo no se expresa tal como debiera expresarse hay a veces pastores hay a veces ángeles de la iglesia como dice aquí escriba el ángel de la iglesia que pueden presentar la palabra matizándola adornándola no fría tal como la palabra se expone sin denunciar sin identificar lo que dice la palabra en un momento dado por agradar a la gente para que la gente no se le vaya para que la gente no se sienta confrontada porque si la palabra como dice aquí está dada para penetrar hasta el alma para partir las coyunturas es porque la palabra bien dicha expone la palabra bien dicha revela lo que hay y fíjense lo que dice más abajo que revela las intenciones del corazón y nada puede ser escondido a la luz de la palabra gloria al Señor y entonces esa palabra suena un poco duro pero está hecha para matar matar a quien al hombre viejo matarlo carnal matarlo pecaminoso dar luz en cuanto a aquello que podemos estar haciendo mal para que nos demos cuenta que estamos haciendo mal y podamos morir a ese viejo hombre a esas concupiscencias a esas cosas malas que podemos estar haciendo para tener vida nueva porque la palabra para eso entonces sirve para matar porque ciertamente matará esas cosas malas pero luego también dará vida o sea que mata para dar vida amén eso es la palabra en resumidas cuentas para eso es la palabra y nosotros tenemos que decir a la palabra tal como es sin miedo a que se nos enojen porque tenemos que decir lo que es como pastores tenemos que decir lo que es y no podemos conformarnos con el mundo de pasar paño tibio como decía de decir ah no tal vez no saben tal vez están equivocados lo malo es malo y lo bueno se reconoce amén y nosotros como hijos de Dios también tenemos que ser claros dice la palabra que su sí sea sí y su no sea no tenemos que ser de una sola costura y si somos de una sola costura y estamos estudiando y conocemos la palabra del Señor no podemos ir con otras cosas que estén fuera de la palabra de Dios por acomodarnos con el mundo porque no nos miren feo porque no nos digan fanáticos porque no nos digan locos hay alguien que nos va a juzgar después ese juicio es el que tenemos que temer dice la misma palabra ¿se acuerdan? no tenemos que tener miedo al que quita la vida el cuerpo sino aquel que que mate el alma y ahí es que tenemos que apuntar amén y la palabra es para eso por eso es que Jesús se presenta y dice aquel que tiene la espada de doble filo dice esto para asentar que con autoridad es por la palabra que se está haciendo esta exhortación en este caso a esta iglesia o a cada uno de nosotros que estamos oyendo este mensaje amén entonces tengan muy en cuenta eso y no vamos a matizar las cosas las cosas hay que decirlas cuando hay que decirlas pero también como se decía alguna vez con verdad y con misericordia porque verdad sin misericordia puede matar amén y misericordia si en verdad ya saben donde podemos llegar verdad así que vamos a tener siempre cuidado con esas cosas y entonces se presenta y establece ese nexo de autoridad y luego da el reconocimiento fíjense en el versículo 13 continuando en el versículo 13 dice yo conozco tus obras y donde moras donde está el trono de Satanás pero retienes mi nombre y no has negado mi fe ni aun en los días en que Antipas mi testigo fiel fue muerto entre vosotros Dios mismo reconoce las obras no es que estaban tan mal vamos a decir y va a pasar también en las iglesias y en todo en todo análisis que hagamos siempre hay un remanente Dios se guarda un grupo de personas a pesar de que la iglesia estuviera mal Dios se guarda un grupo de personas que están fieles en el propósito fieles en el llamamiento y entonces gracias a esas personas el mismo dice pero retienes mi palabra pero estás haciendo algo bueno sin embargo para notar otras cosas después aun a pesar de la persecución aun a pesar de los problemas que estaban atravesando porque fíjense es tan específica que reconoce que aun en los días en que un siervo que se llamaba Antipas fue muerto por causa de la palabra pero Dios reconoce Dios sabe lo que estamos haciendo nada puede ser escondido delante de él lo bueno que estemos haciendo se verá y lo malo que estemos haciendo también se verá porque ciertamente vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo ¿se acuerdan de eso? y toda obra tanto buena como mala será revelada y tenemos que estar claros con esas cosas y Dios mismo como les digo reconoce eso lo reconoce en la iglesia nos lo puede reconocer a nosotros pero tenemos que ser conscientes y tenemos que ser consecuentes con lo que estamos diciendo amén tenemos que ser conscientes y consecuentes y fíjense una cosa y lo aclara donde mora Satanás para establecer que él entiende que no era fácil estar en ese lugar que implicaba eso de donde mora Satanás como habíamos comentado brevemente era Pérgamo era un lugar donde había mucha idolatría había mucha superstición había persecución a los cristianos porque como estaban todos esos templos de esos dioses y se habla inclusive de Dionisio dice que había un templo que era del que ellos consideran que es el Dios que trae la sanidad la salud para los griegos para ese mundo antiguo y que tenía un templo en el que la gente entraba y se tumbaba en el suelo y en ese templo habían culebras habían víboras y entonces ellos entraban a ese lugar se tumbaban en el suelo y esperaban que alguna de esas culebras lo picara y cuando lo picaba recibían aparentemente sanidad de cualquier enfermedad que tuvieran imagínense a que llegaba eso y eso era un templo de un Dios Esculapio era el nombre no era Dios Esculapio era el nombre que inclusive hoy se conoce como el Dios o el el símbolo de la medicina no sé si ustedes han visto en la medicina es como un palo y hay una serpiente que le da vueltas eso viene desde por allá y entonces ellos vivían en ese lugar y como les digo ahí nosotros podemos ver que cosas se daban que es lo que se estaba moviendo en todo ese entorno en esa ciudad por eso era tan difícil tal vez permanecer por eso es difícil predicar el evangelio y por eso Dios reconoce que ellos están en el lugar que se conoce como donde mora Satanás porque ahí se estaban dando todas esas cosas y la gente se va por otro lado queriendo conseguir como en ese caso como en ese ejemplo la sanidad a través de la creación y no a través del creador que es el que puede darnos la sanidad ¿amén? y ellos vivían en ese entorno y habían más cosas dice que en Pérgamo era como el lugar oficial donde adoraban al ya lo comenté al emperador como si fuera un dios o sea que todo aquel que no se inclinara todo aquel que no se inclinara al emperador como si fuera un dios lo agarraban ni lo mataban o sea que no era fácil por eso que dice que allí moraba Satanás pero aún a pesar de eso había un remanente que estaba fiel ¿amén? y eso también tenemos que rescatarlo así y le dice pero retienes mi nombre y no has negado mi fe y a pesar de eso persistían tal vez con sus altas y sus bajas persistían en llevar la palabra y hace alusión a este siervo que se llamaba lo dijimos por aquí Antipas parece que Antipas era el pastor de la iglesia y cuando lo conviñaron a negar su fe a retractarse de lo que él estaba predicando lo agarraron se lo llevaron y lo torturaron en una tortura dice la historia que había en ese entonces que se llamaba el toro de Falaris o sea lo torturaron lo entraron dentro de un toro esas culturas antes tenían unas formas de castigo y seguramente lo vieron en alguna película tal vez hay un toro donde introducían a la persona y luego le prendían fuego por abajo ese toro era de metal entonces le prendían fuego por abajo se llama el toro de Falaris le metían fuego por abajo y esa persona adentro literalmente se cocinaba se asaba dentro de ese de ese toro y aparentemente esa fue una muerte atroz que vivió este pastor Antipas por no le negar su fe entonces Dios reconoce eso dice no has negado tu fe has seguido aún a pesar de que y fíjense si a cualquiera de nosotros vemos que lo están matando de una manera tan atroz no vamos a tener miedo no nos vamos a poner atrás y decir ay, ay, ay cuidado que me pase a mí el temor nos puede llevar a eso pero Dios mismo dice y reconoce que no que a pesar de eso has permanecido y has hecho las cosas que tienes que hacer entonces reconociendo como les digo un poco eso que estaba pasando una tortura extrema hasta que muriera la gente eso eso es terrible dice que ellos al principio en base a eso eran doctrinalmente puros pero como estaban envueltos en eso se fueron dejando engañar vamos a decir se fueron entibiando y dejaron que entraran a la iglesia doctrinas y hay una cosa que que es de notar entre las que veremos después por por Balaam y los Nicolaitas que comentamos pero hay algo interesante aquí que no lo dice en la palabra pero que los historiadores lo identifican que es que dejaron entrar esas ideas a la iglesia de modo tal que inclusive cambiaron la doctrina pura ya no reconocían la la trinidad de Dios sino que reconocían a Cristo como el ser más grande creado pero que no era uno con el Padre por lo tanto negaban la trinidad una doctrina básica para nosotros y digo que es interesante y es peligroso porque tenemos que estar conscientes de que a partir de ahí surge algo que está pasando estos días en las iglesias en algunas iglesias que es que se ha metido en una doctrina que se llama los unicitarios no se han oído hablar ustedes de eso esos unicitarios niegan la Santísima Trinidad y dice que el bautismo es el bautismo de Jesús solamente y niegan al Padre y niegan al Espíritu Santo y como otras cosas que tal vez un día podemos hablar con más detalle de eso pero fíjense el peligro ya desde ese entonces permitiendo que esas ideas entren hacia la iglesia se generan se generaron cosas y surge esa herejía de negar la Trinidad y de que el bautismo solamente sea en el nombre de Jesús ciertamente hay muchos pasajes donde dice que solamente es en el nombre de Jesús pero en el libro de Mateo cuando Jesús mismo manda nos manda en la gran comisión dice bautizando a todos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo asentando la base de la doctrina ¿amén? y hay que tener mucho cuidado con eso por eso que estamos viniendo a dar voces de alerta voces que claman en el desierto dice la palabra ¿eh? porque esas cosas están sucediendo con mucha pena un amigo que conozco de años en mi país me escribe hace un tiempo como hablándome de eso siendo alguien que conocía al Señor en su iglesia posiblemente entraron les hablaron de eso los convencieron y se hizo unicitario y hasta me preguntaba ¿por quién yo me bauticé? y es un engaño del enemigo y desde ese entonces fíjense empieza ese problema por eso hay que tener cuidado con la amistad del mundo por eso la iglesia no puede ser amiga del mundo por eso se constituyen en amistad con Dios el ser permisivos con las cosas que el mundo quiera traer aunque nos digan fanáticos aunque nos digan retrógrados o locos no podemos permitir que eso entre a la iglesia o a nuestras vidas porque nos puede torcer y si nos tuerce vamos a cerrar el camino hay que estar atentos alertas con todo eso ¿amén? pero entonces decíamos reconoce que habían hecho algo bueno aunque entre lo bueno se descuidaron y entró lo malo y entonces les da la exhortación de lo malo que estaban haciendo les da una condenación y un reclamo en el versículo 14 dice pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas la que yo aborrezco o sea que imagínense no era una no eran dos eran tres cosas que estaban pasando ahí ese tema de Jesucristo como si fuera el único en el bautismo el tema de la doctrina de Balaam que lo vamos a comentar ahora y el tema de los nicolaitas tres doctrinas equivocadas dentro de la iglesia por eso digo que tenemos que tener cuidado porque pueden entrar a la iglesia muy sutilmente están dentro de la iglesia y hay que tener cuidado con ello ¿amén? hay que tener mucho cuidado con ello condena las prácticas paganas que veía el mismo Jesús y las define claramente y lo divide en esas dos partes los que siguen la doctrina de Balaam dentro de la iglesia y los que siguen la doctrina de los nicolaitas también dentro de la iglesia y eso estaba haciendo que la iglesia se pervirtiera estaba pervertida la iglesia con esas doctrinas y puede pasar de Balaam se habló muchas veces y hay una doctrina que se llama el Balaamismo o sea el seguimiento de esas cosas vamos a ver brevemente aunque ya no nos queda mucho tiempo voy a aprovechar de invitarles si alguien se quiere quedar para que continuemos este estudio en la segunda en el segundo culto o que después puedan ver la grabación ya que no se está transmitiendo directamente pero si por Facebook o por Youtube así que ahí vamos a continuar con ese estudio simplemente comentar aquí que cuando se habla de Balaam tres cosas hay que reconocer de lo que Balaam ha introducido dentro de la iglesia que es el camino de Balaam por el cual uno puede llegar a vender los dones se acuerdan de la simonía la venta de los dones el camino de Balaam hace referencia a que este personaje siendo un profeta de Dios y un profeta mercenario vendía sus dones por dinero por estatus por posición eso se conoce como camino de Balaam el error de Balaam pensar que un Dios santo no puede tolerar a un pueblo que no es santo y por lo tanto se predispone a maldecir al pueblo de Israel y entonces va con Balak y quieren maldecir a Israel pero Dios es tan grande que en lugar de proferir maldición bendice al pueblo y la primera vez y se van para allá y la segunda vez y se van para otro lado en el monte alto y otra vez Dios lo hace bendecir al pueblo ese era su error estaba equivocado el hombre y finalmente lo que dice la doctrina de Balaam y tal vez eso es lo más perverso que ha hecho este hombre porque enseñó a fornicar a pervertir al pueblo dice que sacerdotisas de Moab de esas que hacían cosas se juntaron con el pueblo y él aconsejaba que se juntaran con el pueblo para que el pueblo peque y una vez que peque entonces ya tenía el fundamento para maldecirlos y que pasó entonces que gente que no era nada comer cosas sacrificadas a los ídolos no era nada la fornicación no era nada hacer cosas indebidas dentro de la iglesia porque había tolerancia porque es un lugar abierto donde hay mucha mucha cultura que se yo permisividad amistad con el mundo hacía que la iglesia fracasara y a eso se le conoce como doctrina de balado que lo tocaremos con un poquito más de detalle más tarde y el tema de los nicolaitas que también lo habíamos tocado si recuerdan que era algo que se metió también en los primeros tiempos de la iglesia de ese diácono que se llamaba Nicolás que permitió la entrada de algunas costumbres principalmente sexuales de fornicación no era nada casarse con la esposa de otra de otra persona de la iglesia no era nada dormir con la esposa del hermano a eso llegaba y también atraer división en la iglesia de los nicolaitas es que surge esa división de castas dentro de la iglesia que esto son la cabeza y esto es el pueblo y el pueblo no se junta con la cabeza es lo que está pasando en la religión tradicional obispos arzobispos etc 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 y el pueblo llano allá abajo los laicos introduciendo división dentro de la iglesia que debía ser una sola y unida para esperar la venida de su esposo amén y los nicolaitas hacían eso y Dios les reclama que han permitido que entre eso dentro de la iglesia amén aleluya no hay mucho tiempo más lamentablemente el tiempo es corto en este primer servicio pero como les digo les invito a que se conecten si no pueden quedarse para el segundo servicio y ahí vamos a completar esta instrucción simplemente quiero terminar con ustedes me voy un poco al final a una recomendación que nos hace el apóstol Pablo para guardarnos de esto y con eso terminar este tiempo en romanos 12 2 Pablo nos dice romanos 12 versículo 2 dice no os conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cual sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta amén no os conforméis a este siglo que es este siglo este siglo es el mundo es el sistema mundial no os conforméis a este siglo transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento cuando conocemos al Señor abrazamos nuestra fe y no es una fe ciega no es una fe absurda no es una fe sin fundamento dice transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento eso es nuestra fe es una fe lógica es una fe sólida es una fe que reconoce lo que es y lo que no es no niega la realidad eso es nuestra fe y dice para que comprobéis cual sea la buena voluntad de Dios la que le agrada y la que busca perfección amén eso es lo que tenemos que hacer aleluya pónganse de pie mis hermanos vamos a dar gracias a Dios por este tiempo tenemos que ser muy conscientes de eso eso pasó con Pérgamo en ese entonces pero como les digo está pasando también en nuestras iglesias está pasando como otra señal de los últimos tiempos y estamos viendo como dentro de la iglesia se pueden meter esas doctrinas se pueden meter esas ideas equivocadas y llevarnos por mal camino se pueden meter esas cosas que nos distraigan y peor aún que hasta nos pierdan y que venga el Señor que va a ser en cualquier momento como les decía y estemos distraídos mirando otra cosa y nos perdamos de eso que estamos esperando ay 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 yo no quisiera ni pensar en que sonaran las trompetas y uno se quedara aquí guárdanos Señor ayúdanos Señor guárdanos Señor de que eso suceda por eso venimos aquí por eso estamos atentos escudriñando la palabra y tenemos que estar atentos mirando los tiempos mirando el horizonte vigilando velando orando porque ahí es que nosotros vamos a estar listos como dice Mateo 24 al final al final bienaventurado aquel que es encontrado haciendo lo correcto por su Señor así será amén incline su rostro gracias Señor por tu palabra gracias por tu exhortación oh Señor gracias porque tú nos muestras las cosas antes de que sucedan gracias Dios porque nos alertas de lo que está pasando afuera en el mundo pero también dentro en la iglesia ayúdanos oh Señor a no atesorar a no valorar la amistad con el mundo porque ciertamente es enemistad delante de ti ayúdanos Señor a ser firmes a ser constantes a vivir conforme a tu palabra oh Dios porque es viva y eficaz es como espada cortante dice tu palabra de doble fin ayúdanos Señor porque ciertamente nada será escondido todo saldrá a la luz todo se verá todo se sabrá y compareceremos delante de ti y cuando llegue ese día que diremos que haremos como nos pararemos por eso clamamos a ti Señor para que tú nos ayudes te damos gracias porque nos alertas y te pedimos que nos fortalezcas para no caer en esas cosas para no ceder para no dejarnos llevar para no conformarnos a este siglo como dice al final el apóstol Pablo para llevar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo y para vivir oh Dios conforma tu buena voluntad agradable y perfecta gracias por este tiempo gracias porque nos hablas todos los días ayúdanos Señor a enfocar estas cosas no con miedo sino con el regocijo con el gozo de saber que tu venida está muy cerca y que pronto te veremos y pronto estaremos eternamente contigo Señor gracias Padre en el nombre de Cristo Jesús amén y amén den un fuerte aplauso Gloria a Dios Aleluya santo y así como decimos aún hay tiempo dice la palabra al final del apocalipsis que el que esté sucio ensúciese más y el que esté limpio limpiase más porque todavía hay tiempo aún hay tiempo de buscarla su venida está cerca puede ser en cualquier momento pero aún hay tiempo de acercarse aún hay tiempo de volverte nuestros malos caminos y aquel que no le conoce a Jesús me refiero como Señor y Salvador aún tiene tiempo también de aceptarlo como tal como Señor y Salvador porque esta vida es tan corta y sólo tenemos esta oportunidad para hacerlo porque después ya no hay más y hay una eternidad en su presencia o una eternidad en un lugar de tormento donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere de ser malo así que quiero aprovechar para invitar si hay alguien aquí que no ha conocido al Señor todavía si hay alguien aquí de los que nos visita ahora por primera vez o de los que ya vino antes un par de veces no lo sé que todavía no conoce al Señor quiero invitarlo a que oremos juntos para que le abra su corazón y lo conozca y si hay alguien en las redes que está viendo en este momento en vivo o que tal vez inclusive después vaya a ver la grabación porque para Dios nada es imposible también para orar contigo que tú me ves o tú me oyes reconociendo que sólo hay un camino al Padre y es Cristo Jesús amén no sé si hay alguien levanta la mano hay alguien que quiere orar ahí atrás una joven gloria a Dios por aquí también ahí atrás allí un varón gloria al Señor gloria a Dios por ahí por ahí vamos a ver gloria al Señor allí también hay un varón que va levanta la mano aleluya por allí atrás también hay otra persona gloria al Señor como les digo aún hay tiempo y el Señor está así ansioso está como como si recuerdan la parábola del hijo pródigo el Padre está así mirando al horizonte atento a ver si aparece el Hijo está ahí esperando que nos acerquemos está ahí esperándonos así que voy a pedir que inclinen su rostro ahí mismo para que no perdamos mucho tiempo los que levantaron las manos los que nos ven y los oyen también que quieran hacer esta oración repitan conmigo Señor Jesús te doy gracias por tu amor y por tu misericordia te reconozco en esta hora como mi Señor y mi Salvador y te pido que me ayudes a dejar atrás una vida vacía y sin sentido y a partir de ahora vivir para ti te pido oh Jesús que escribas mi nombre en el libro de la vida y que este nunca sea borrado y que mañana cuando vengas en tu gloria o me llames a tu presencia pueda irme contigo para estar eternamente en tu casa contigo gracias Señor Jesús gracias gracias papá gracias Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús amén y amén gloria al Señor denme un aplauso al Señor aleluya aleluya es una oración sencilla es una oración de fe pero es tan importante que esta oración nos hace pasar de muerte a vida es una oración tan sencilla que nos hace pasar de algo que no éramos a ser hijos de Dios amén centro cristiano el buen samaritano síguenos por radio televisión y a través de las redes sociales de las redes sociales Palabra Viva Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano, el buen samaritano Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva